El caso es que no me podía haber hecho esta parte sin ese pelo, me van a obligar a luchar ahora. ¡Ey! ¿Crees que esto controla esas cosas? Ajá, ajá, ajá. Nope. No hay reacción. Seguimos pudiendo pasar. Es que estaba obviando que ya había examinado esto porque lo he examinado antes y no después. No pensaba que sería tan fácil. ¿Por qué no? De vez en cuando a veces las cosas no son fáciles. Probablemente necesitamos alguna clase de llave para esto. Ah, tenemos que buscar una llave otra vez. Vaya molestia. ¿Dónde podría estar? ¿No he visto ninguna habitación sospechosa en el camino para acá? Hombre, ¿sospechosas? ¿Sospechosas? ¡Todas! Pero sí, no. De la forma a la que te refieres, no. ¿Qué es lo que crees, Joker? Tiene que haber una habitación escondida. El enemigo. Un enemigo tiene que tener la llave. No necesitamos una llave. ¿Quieres que te sea sincero? Opino que la tercera. Pero sé que no lo es. ¿Sabes qué? No necesito llaves, tío. Podemos pasar. Por el aspecto que tiene esto, este artilugio, tiene que ser lo mismo que había en la prisión del subsuelo. Si no actúa de la misma forma, tiene que necesitar una llave. ¿Qué tal si pasamos? ¿Qué tal si ahora podemos pasar? Ahora otra vez. Ahora otra vez. Ahora otra vez más. Un enemigo tiene la llave. Por supuesto que un enemigo tiene la llave. Ese probablemente sería el escenario más probable. ¿Un enemigo? ¿Quiere decir una de esas sombras que están por ahí deambulando? Tío, ¿cuántas de ellas crees que hay? ¿No podemos derrotarlas a todas? La llave es una llave para esta torre, así que tiene que ser una de esas sombras que hay por ahí. Además, tiene que ser algún miembro de un rango relativamente alto. Entonces necesitamos buscar sombras como esas y derrotarlas. Hagámoslo, Joker. Tenemos que encontrar la sombra que tenga la llave. Y el caso es que ahora los enemigos van a cambiar. O sea, que he matado al enemigo ese de antes para nada. Ah, pues no. Ah, sí, pero tú ya no tienes el fuego en tu pecho ardiente. Y ahora miremos a nuestro culo. ¿Sabes que no me hace falta? Tú, vais. Vais. No quiero pelear. Si a mí no me gusta la violencia. Ejey. Tú pareces de relativamente alto rango, que antes no estabas aquí. De hecho, estás... Solo eres amarillo. Pero es lo peor. Tú sí que eres el otro, como te llames. ¿Cómo erais? Verith, ¿y qué más? Tú sí eres Verith. ¿Quién era el otro y por qué siempre olvido su nombre? ¿Eligor? No. ¿Quién es Eligor? De que conozco un Eligor. Viento. No era viento. Bufu. Tampoco es Bufu. De hecho, eres semi-medio jefe. Eligor y Verith. ¡Yu! El otro es Verith. Entonces, ¿este es Eligor? Ya no sé qué creer. Pero el caso es que ataquea por todas. Le afecta rayo, entonces. Será por la lanza que atrae los rayos. Y la armadura que es metálica. ¿Y por qué no? Fuego es malo. No toques. Guau, me falta nivel. Oye, deja de hacer cosas. Ha sido demasiado descuidado. Me echaré para atrás. Y me centraré. Ah, por cierto. Si le das a R1, te cambia automáticamente a la persona que tenga lo que le afecta. Siempre que sepas lo que le afecta. Y tengas a dicha persona. Pero esto ha sido bastante ridículo. Peguemosle una paliza entre nosotros dos. Porque no voy a gastar objetos de revivir. No fuera de jefe, por lo menos. El platoado es Berith. Y este es Eligor. Todos locos. Pues los confundo siempre. Me ha dado una llave que no se ha visto porque lo he pasado demasiado rápido. Pero, ups, qué poca experiencia habéis ganado los demás. Fabuloso. Gato, cúranos. Hemos cogido el ojo derecho de la estuata. Ey, esa sombra tenía algo. Pero, ¿qué es esto? ¿Un ojo? Oh, me acabo de... Lo acabo de resolver. Esto tiene que ser como paramos esas hachas. También podemos... Pasar. Oh, sí, ahora que lo pienso. Esa estatua no tenía ojos. Ah, como más de... Como más... Asqueroso se puede volver esto. Así que tenemos que parar esas cosas, ¿eh? Bueno, necesitamos uno más. Otro capitán de la guardia probablemente lo tenga. Intentemos ver el resto de pisos. Joker, cúrate por Dios. Revisar el nivel medio de la gente. No puedo revisarlo en medio de una mazmorra. Solamente en el mundo real. Pero, giro. En rápido giro argumental. Mierda, todos parecen como soldados de rango alto. ¿Vamos a tener que derrotarles a todos? Eso podría funcionar. Pero puede que... Pero solamente uno debe ser su capitán entre ellos. No hay ninguna forma de diferenciarlos. Joker. L1, L1, L1. Guiño, guiño. Eh, eh. Joker. Y pensar que tú de todas las personas... Sería el que tuviera la habilidad para distinguir... Cuál es el auténtico. Como por ejemplo el que brilla doradito. Eh, Joker. Joker. Oye, ¿qué es eso azul? Ah, eso es para abrir esa puerta. Es un viaje rápido. No me hace realmente falta. Pero sí, ¿qué es este? Pensaba que era amarillo. Pero es que es dorado. No me había fijado que son doraditos. ¿Qué tal si dejáis de mirar para acá? Esta zona es un coñazo. Esta habitación es un coñazo. Porque aquí parece que te puedes cubrir. Pero es mentira. Miráis a los peores sitios. Me caéis muy mal. Ahora es cuando... Ahí no me puedo cubrir tampoco. Vale. Evasión de emergencia. Porque si va a girar. Y sabes qué, puedo guardar otra vez. No ve por qué no. Nunca se pueden guardar suficientes peces. Ok. Retomamos. La marcha. ¿Queréis dejar de mirar aquí de forma descarada? Date la vuelta. Eso no es del todo la vuelta. Date más la vuelta. Me vale. Hola. Ni ataque por sorpresa ni pollas. Entramos a lo loco. Eso es mala idea. No eres más rápido que yo. Bien por ti. ¿Quieres un fío? Si hay un hueco en medio no te ve ya. Pero no se ve muy bien donde están los agujeros en el suelo. No me quiero arriesgarte. No te has muerto. Bien por ti. Sobre todo porque tienes tío. Y ahora... Todavía no te toca. Me parece bien. Garu te afectaba regular. Con lo cual es bueno. Y fuego no te afecta. Así que ataque normal. ¿Cuántas balas tienes? Tú no te van a afectar. No te pueden afectar las balas. Me niego a creerlo. Si al otro no me afecta a él tampoco. Me toca a mí otra vez. Pero después le toca a él. Si ataco normal para no gastar SP... Vamos a gastar SP por Dios. Porque si no lo mato es malo. Si no lo mato me puede atacar a mí. Y eso ya es peor. Porque me muero. Y morirse es malo. El Baton Pass viene bien ya. Pero no le voy a hacer ataque de pun... Le podía haber pasado... Da igual. Genial. Tenemos ambos ojos de ese bastardo. Vamos a detener esas cosas. No. No. Está loco. Que alguien le detenga. No vale de nada salir corriendo. De eso nada. No lo sabré si no lo intento. Pero vamos. No me voy a enfrentar a otro de esos. No. 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 No has visto nada. Está ciego cual soldado de Metal Gear. Fantástico. Pero esta parte. Como estés sin SP. Es como... Bueno. Puedo esquivar a los enemigos y tal. Te pone una parte. No puedes esquivar a los enemigos. Jódete. Ah, mierda. Tú otra vez. ¿Por qué os afecta a todos el puñetero rayo? Es que mi SP es mi SP. Tengo que usarlo. Es un mamarracho de estos. Tú. Dame los cuertos. 600 yenes. Me vale. Tú dame dinero. Tú dame. Lo que sea. Pero dame. Pero quería haber usado a Ryuji. Pero no sabía si le iba a dar tiempo a que atacara él. Antes que el enemigo. He atacado por la espalda. Así le va a dar tiempo. ¿En qué coño pienso? Cúrame, gato. Y vamos a poner ojos en sitios donde poner ojos. Pero he gastado demasiado SP con el prota. Eso nunca es bueno. Sobre todo cuando no tengo refrescos. Ya tenemos ambos ojos. Intento poner los Joker. Utilizar las cosas de utilizar. Aunque puedo pasar si lo temporizo. Que lo sepas. Pero bueno. Está bien. Podemos cruzar. Guay. 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 Pero tesoros mejor. Oh, Soul Drop. Qué bueno y delicioso. Y nutritivo. Y de este enemigo paso. No tengo nada en contra específicamente contra él. Salvo que en ese barril haya... Volveré. No. Hay un barril con cosas que robar. Tengo que dejar de dar la alarma. Pero es que me gusta muchísimo dar la alarma. Es que quería mirar el barril que efectivamente tenía algo. Que había pasado de él sin querer. Ahora sí. Hay un cofre. Eres muy tonto tú. Date la vuelta. Que no te estoy diciendo que no quiero luchar contra ti. Si es que me obligas. Dos hombres pollo. Que son pistolita. Oye, ¿cuánto nivel tienes? Nivel 10. Sois muy cabrones. Pues a por ti que voy. A estos los matos que me den experiencia. Otra vez. Si el grajo vuela abajo... Ataque por todas. No rima. Da igual. Pero lo importante es que me dé experiencia. 478. Y el tesoro, maldita sea. ¡Otro barril más! Me estaba guardando este todas las cosas buenas. Cosa de revivir. Cosa de revivir es igual a bueno. Uy, 26 me ha dado una de experiencia para habernos matado. Qué numeracos. Y... Cosas. En esta habitación me tiré más tiempo que un tonto. Porque no sabía que tenía que hacer. Y es bastante ridículo. Pero puedo coger cosas. Porque sobre todo es porque aquí no puedes saltar arriba. De verdad, protagonista. Seguro que no puedes escalar encima de esto. O de esto. O de esto. Otro. Pero... Pero no. Hay que venir para acá. Y vine. Pero vine por la parte de la derecha y no se activó nada. ¿Ah? Estáis muy equivocados y pensáis que van a aparecer escaleras para ti cuando quieras. No, si hubiera podido escalar por otro lado y habría subido ya. Así que este tío las está parando. Es otro semijes. Porque, ¿por qué no? De verdad que no puedo escalar por ahí. Yo creo que subo también. Eh, lucha. El tesoro está cerca de aquí. Esta cosa probablemente está intentando proteger este sitio. Debe ser fuerte. Estás preparado. Sabes que no. Vamos para allá. Esta torre majestuosa. Penetrando el cielo. Importante la elección de palabras. Representa al admirable... El sitio... Sagrado. El sitio más sagrado del rey Camosida. Del admirable rey Camosida. No es sitio para críos como vosotros. Preparaos para vuestra... Penalización. ¿Qué clase de razonamiento egoísta es ese? Él es el único que necesita ser... Penalizado. Oh Dios, la cosa esta. No puede ser de otra forma. Sí podía ser de otra forma. Mejor que no lo sea. Viene. El mejor enemigo del mundo. Eh. No se ha visto mejores. ¿Qué te puede afectar? ¿En qué me puedo pasar para deducir qué te puede afectar? Porque no me acuerdo. ¡Bufu! ¡Nop! Está mirando a Anne. Bien por ti. ¡Garu! ¡Nop! Me está dando cuenta de que los elementos te están haciendo poquito, poquito. ¡Fuego! No. Y que no se repita. Seguiré disparando entonces, pero no le afecta. ¡Hala! No esperaba gran cosa. Muerte tengo con alguna persona, pero dudo que vaya a ser esa la respuesta. Puedo bajarle la defensa. ¡Qué demonios! Vamos a ello. Vamos a empezar a utilizar estrategias. ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de matar gente! Esto ya lo he vivido. ¡Le he bajado la defensa! ¡Pégale! Pero no te pienso curar, que lo sepas. ¡Eyha! Resiste. Por supuesto que resiste. ¡A mí no! Esto. ¡Auch! Cúbrete, pero no veo a quién está mirando. ¿Me ha estado poniendo que me estaba mirando y no me he dado cuenta? Porque no me he dado cuenta. No pone que me mire. La hija va a resistir. Tengo a alguien que tenga... Esto lo he... No tengo suficiente vida para utilizar ataques de estos. ¡Qué interesante! Todos nos lo jugamos a una carta, como siempre. ¡Bue! ¡Yu! Más gente muerta. Pero no pienso gastar los objetos de recuperación de resucitar, que son valiosos. No ahora mismo, vamos. ¡Yuuhu! Subida de nivel. No se están llevando Morgana ni Anne experiencia, pero nada. Pero cero. Me siento más mejor. Guay. Y Kid sube. Y Tarukaha me da fuerza a nosotros. Y por nosotros hay que decir solamente a uno de nosotros, pero ya es algo. Tarukaha más Sukukaha puede ser útil. Está bien, podemos continuar. Hemos matado a un cipote. Estoy tan... Cansada de este sitio. Ya lo sé, ya. Aguanta ahí, Panzer. Ya casi hemos llegado. No se refería. Era una cansancio más espiritual. Está hasta los huevos. Literal. ¡Uy! Se nos forma el castillo delante de nosotros. Eh... ¿Dónde estaba la sala segura? Tiene que haber una sala segura por aquí, ¿verdad? La hay. Historia curiosa. No fui a esta sala segura cuando hice el castillo por primera vez. Lo cual no fue la idea más inteligente. No es... Esto no es un sitio para cubrirse. Joder, me quiero ocultar, pero el juego no me deja. Disparos y... Disparos y hielo. Ah, no puedes pasar el testigo. Y después le toca a Sucubus, con lo cual tu disparo ha valido para todo eso. Estúpido gato. Eh. Me vale. Ahora sí puedo atacar yo. Gracias. Tengo que utilizar más a este tío que está cheto. Perfecto. Justito, pero perfecto. La música también mola, pero está muy baja, porque este juego no me deja cambiar el volumen de la música solo. Lo cachondo es que no entré en esta habitación segura la primera vez que jugué. Y fue divertido tener que volver a repetir los tres últimos pisos. Porque... Ya veremos. Esto es una habitación segura, sí. Una habitación segura que está súper descarada y no entré en ella. Me recorré todo el castillo menos esta sala, que me hubiera venido muy bien. Fantástico. Vámonos entonces. ¡Vamos, el tesoro a guarda! El caso es que fue... Subir las escaleras, había un enemigo ahí delante y venderme aquí y ver que podía interactuar y digo... ¡Coño, un culamen! Pero... ¡Nop! ¿Nos estamos infiltrando de verdad así? No se abre. Ahí... Haciendo todo el ruido posible. ¿No ves que hay puntos rojos detrás de esta sala, mamarracho? ¿Qué es esta puerta de todas formas? Es jodidamente grande. El tesoro lo más seguro es que esté adelante. Ya casi estamos. No hay ninguna otra forma de que podamos entrar. Intenta mirar por ahí. Joker. Claro que sí. Al culamen. Está bien, estamos dentro. ¡Cállate, idiota! En serio, cállate, Ryuji. Eres un Bokas. ¡Oh, mierda, escamosida! Y un montón de soldados. ¡Cómo es que no habéis capturado todavía a los intrusos! Si no, si mis calzoncillos de la suerte no os motivan, no sé qué os puede motivar. ¡Lo siento, mi capitán! No es capitán, es mi señor. Apuesto a que nunca se imaginaría que estemos en la misma habitación que él. Rápido, continuamos moviéndonos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Qué tonto! No sabe que estamos aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ocurre si bajo a su habitación? ¡Hola! No me dejan, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Te van a pillar si vas por ahí? Ya, pero sería... Es mi elección. Es mi elección que tomar. Deja de limitarme. Mi Lord. Mira, sí, ¿qué más da? Tesoro. Mi Gaylord. También. No encuentro el tesoro por ninguna parte. Vámonos. ¿Se puede? ¿Hay algo aquí? Molaría. Esta puerta de aspecto resistente parece prometedora. Vamos para adentro. Ahí está. Agarra a dos manos. ¿Tenéis bolsillos? No lleva bachaca. ¡Han! Ponte de un traje normal y usa la capucha. Pero coge a dos manos. A puños llenos. ¡Guau! ¿Qué es este sitio? ¡Hostia puta! Esta cosa del tesoro tiene que estar aquí. Sí, pero también coge oro normal, que no sobra. Bonita luna. ¿Por qué se mueven las nubes tan rápido? ¡Ey! ¿Qué es esta cosa? Está flotando en el aire. ¡Ese es el tesoro! ¡Ese es el tesoro! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¿Estás seguro? ¿Esa cosa con aspecto de nube? Las monedas son más grandes que las manos. No es excusa. Las puedes fundir. Y es oro. Eso se vende. Podrás coger menos. Pero el volumen está ahí. ¿Esa cosa nubosa? ¿El aspecto de nube? Solo espera un momento. Estaba planeando contarte más una vez que hubiéramos llegado tan lejos. Ya será que no has tenido tiempo para hablar. Solamente encontrar el tesoro no es suficiente. Solamente encontrar el tesoro no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que se materializa para poder robarlo. Como idea loca. Y si tú coge... Tú coge dinero también. También. ¿Cómo podéis estar tan relajados? Empezar a coger a dos manos. ¿A qué te refieres? Por lo menos tiraos al suelo y empezar a hacer ángeles. Así en la nieve. Dinero. Algo. Los deseos no tienen forma física por naturaleza. Por lo tanto, lo primero que tenemos que... Primero tenemos que hacer que la persona sea consciente de que su deseo es en realidad un tesoro. Una vez que sean conscientes de que sus deseos pueden ser robados, el tesoro por fin se mostrará. Oye, Anne, a lo mejor puede ser un poco falta de respeto, pero la hucha la tienes ya. Ahí puedes meter ahí cosas, ¿no? No, tal vez. Bolsillos no parece que tengas, pero... Es por el interés común. Te compro un látigo en la tienda de armas si quieres luego para compensar. ¿Pero cómo hacemos eso? Vaya dibujo, madre de Dios, no me acordaba. Les avisamos. Les decimos que vamos a robarte el corazón. Así que vamos a enviar una nota de aviso. ¡Wow! Eso es totalmente una cosa que haría totalmente un ladrón de guante blanco. Una vez que hagamos eso, el tesoro aparecerá seguro. Creo. Otra vez con eso. De todas formas, parece que merece la pena intentarlo. Nuestra ruta de infiltración está asegurada. Todo lo que nos queda hacer es fabricar una tarjeta de llamada, una tarjeta de aviso, en la realidad y volver a coger el tesoro. Básicamente, te obligan a volver otro día distinto a hacer el jefe. Porque va a haber un jefe. Como todo el mundo sabe que va a haber un jefe y a nadie le sorprende que se van a buscar cien excusas distintas para tener que luchar contra un jefe. Además, en los trailers creo que se veía ya. De hecho, supuestamente no puedo mostrar el jefe. Es verdad. Si sigo las recomendaciones... Recomendaciones. Todavía no se han echado atrás a Alus con sus tonterías estas, ¿no? De no mostrar cosas. No puedo mostrar el final de la mazmorra. No debería mostrar el jefe, que es evidente que va a haber jefe. Es el jefe que se ha visto ya en varios trailers. No solo en uno. No lo debería poder mostrar. Pero visto de otra forma... Uy, va. Ay, qué caso. Les estoy haciendo. De hecho, cuando ya me he pasado el jefe, me puse a buscar en YouTube spoilers a casco porro. Digo, spoilers. Vamos a buscar spoilers de Persona 5. A ver si hay. Más fácil que nada. Vídeos de todos los momentos clave del juego están ahí. Ahí están. O sea, que en otras palabras, que le follen. Todo lo que nos queda es fabricar una tarjeta de estas y volver a robar el tesoro. El caso es que no sé a cuento de que me he desviado el tema, pero... Que sí, se supone que no debería poderlo streamear y no sé qué. Pero que... Así que... Esto... Así que esto es todo, ¿eh? Hagámoslo. No perderemos. Nos ha llevado bastante. Hemos tardado muchísimo. Y efectivamente. Y esta primera mazmorra me la hice en tres días. Y me tocó mucho los huevos. Por lo menos me la he hecho en dos días esta vez. Ya es una mejora. El resto de los... El resto de las mazmorras... Como ya sé dónde están los semijefes y los puntos importantes... Espero... Poderlos hacer en un solo día. Pero probablemente alguno tendrá que ser en dos días. Por los puñeteros refrescos. Eh... Sí, hemos tardado la hostia. En verso. Venga, solo falta un poco. Hagámoslo. Una vez que enviamos la tarjeta de aviso... Ya no hay vuelta atrás. Así que házmelo saber cuando estés listo. Iremos al... Refugio Guarida, como se llame. Y enviaremos la tarjeta. De hecho... Te hace... Este juego tiene muy poco respeto por el tiempo. Este juego tiene muchísimo, muy poco respeto por tu tiempo. Porque lo más cachondo es que enviar la tarjeta gasta dos días. Dos días, porque sí. Enviarla y vas al día siguiente. O sea que no vas el mismo día que entregas la tarjeta. Vas al siguiente. La mazmorra esta, lo mínimo que se puede hacer es en tres días. Y yo lo voy a hacer en cuatro. Porque te gastan días que ni enlaces sociales ni nada. Dios, qué asco me da. Déjame subir enlaces sociales, juego. Pero gasta dos días. Es frustrantísimo. Nooo. Podría estar quedando con alguien, no algo. Y coger monedas, cabrones. Hemos asegurado nuestra ruta. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Quieres volver por hoy? Sí, que es lo peor. Sí, vámonos. Podría farmear nivel, pero es que es lo peor que puede pasar. Sí, vamos a salir de una puñetera vez de aquí antes de que Amosida nos encuentre. Pero lo que quiero decir es que vamos a cortar hoy. El jefe lo dejamos para el próximo día. Y de hecho... No, sí, puedo salir perfectamente de aquí. ¿Qué nivel tengo? ¿Nivel 9? Uh, qué bonito. Los otros nivel 8 porque han muerto muchísimo. Qué lástima no tener nivel 10. Hubiera podido conseguir nuevas personas. De hecho, con nivel 11 puedo hacer a Jack Frost. Madre mía, no puedo esperar. Pero a lo que vamos. Estoy fusionando así por fusionar, pero ¿qué me ofreces? Berith. Silky y Sucubus. Ah, es que a Sucubus le ha cogido cariño. Pero... Sobre todo cuando morí de una a dos veces. Pero se me olvida registrar al personal. Registrado queda. Hazme un Berith. Sí, ya digo, estoy jugando con poquito... Estoy jugando normal solamente, pero tengo poquito nivel porque he ignorado bastantes enemigos. Pero lo importante es el tiempo. ¿Qué quieres adquirir? Cío, no puedes... ¿Puedes conseguir Marín, Karin? No te veo la cara del Marín, Karin. Puedo ponerte Dormina. Puedo ponerte Rebelión. Rebelión puede ser divertido. Vamos a ponerte Rebelión. Que es subir posibilidad de crítico. Pero he malgastado un par de personas buenas. Las sacaré del compendio luego para hacer mejores fusiones. Si voy a tener que... Fusiones vamos a tener que hacer como siempre el típico media hora, nada más que fusiones. Fusiones a casco, porro. No puedo hacer ni a Mokoi. Ah, no, sí, sí puedo hacer a Mokoi. No te lo crees ni tú, Mokoi. Ni en 100 millones de... Me dicen, ¿vas a sacrificar a Genbu para hacer a Mokoi? Te doy una colleja con la mano abierta. ¿En qué universo? Genbu tiene menos nivel que Mokoi. Dos habilidades puedo aprender. Voy a sacrificar a Beris recién creado. Pero el caso es llenar el compendio por llenarlo. Uh, Tarukaja, qué interesante podría ser. Qué tontería. Más grande. Pero imagínate que podemos ponerle Tarukaja que ya tiene con rebelión. Y con... Skullcracker que pronto vendrá. Esto puede ser una persona física interesante. Para cierto jefe. Rebelión. Clip no te lo voy a poner porque vas a aprender una mejor luego. ¿Y qué era lo otro que he dicho? Tarukaja que ya tienes. Y crecimiento 1 no me merece la pena. Tengo pocas personas de muerte. Te pondría Eija. Te voy a poner Eija. Qué tontería, pero Mokoi va a poder ser útil. A quien se le diga. Esto te lo dices... Te lo dicen y no te lo crees. Pero tienes 9 de fuerza. Ay, se me ha olvidado leer tu frase. Pero es que estoy sorprendido yo el primero. Podría volver a crear a Beris. No, ya lo sacaré del compendio. Gracias. Voy a tener que sacar gente del compendio luego. Hablando del compendio. Hablando del compendio. Pero quietos, paraos. Porque cuando me enfrente al jefe es evidente... Que personas, personas no voy a conseguir. Con lo cual... Tengo que sacar gente del compendio. Te digo más. Esto es... Voy a tardar un poquito más de lo que quería en terminar. Pero... ¿Qué personas tengo? Muerte y fuerza. Comprendo. Muerte me vale. Muerte me vale. Estoy pensando en enlaces sociales. Necesito amantes y carro. Y creo que con eso ya. Vamos a sacar personas. Oh Dios, voy a tener que volver a sacar al mismo arracho que saco siempre del carro. Al... Al... Al tío este. Donde quiera que esté. ¿Me he saltado ya el carro o no? Carro. El agación. Muerte es la doctora, pero ya tengo muerte. Estoy pensando en enlaces sociales que van a activarse pronto o ya. Hermitaño ni de coña. Fuerza... Sí, pero no. Mokoi... ¿Es muerte también? O sea, es muerte. Templanza. Bastante probablemente. Además, Genbu no me va a sobrar para alguna fusión después. Estoy gastando dinero como si tuviera. Pero necesito amantes. Amantes y ya no saco más. Que no están los cuartos para regalarlos. Aunque da para activar la templanza, pensaba que se iba a activar dentro de ya nada. Amantes. ¡Pixi! Claro que sí. Me merecería la pena sacar a Sakimitama para posibles fusiones en el futuro. No tienes malas estadísticas. No, no hay mucha diferencia de dinero. Merece la pena. Merece definitivamente la pena. Ok. Pues ya está. Estoy pensando en enlaces sociales. Sí, ya hemos terminado. Estoy ya... El jefe ya es como si lo hubiera vencido ya. Me da igual el jefe. Yo quiero enlaces sociales ya. Pero... Vámonos. Entonces. ¿Queréis gastar SP por gastar? Vamos a gastar. Ya está. Hemos asegurado nuestra ruta al tesoro. ¿Quieres salir de aquí? Sí, sí. Que esto es lo que mola. Cuando aseguras la ruta de una... Está bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer es robar el tesoro cuando aparezca. Por fin ha llegado el momento. Pero antes tenemos que enviar la carta de aviso. Que sí, que sí. Por Dios. Vamos a su tiempo. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Sabes que mañana. No sé ni para qué pregunta. Mañana. Y en el live stream la semana que viene. Espérate. Volvamos por ahora. Entonces podremos hablar más sobre esas cosas. De vuelta al escondrijo. Oh. Y ya hemos terminado por hoy. Y esto por eso mola que... Hacerlo todo de una. Porque es pa, 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 pa. Absolutamente todo. Todo de una. Siempre mola verlo. Por fin hemos asegurado la ruta al tesoro. Ahora solo tenemos que enviar la carta. ¿Por cuántas veces me vais a repetir lo mismo? Cuántitas veces me vais a repetir lo mismo. Y entonces ya pasado mañana volvemos. Qué asco da enviar la carta y esperar un día. Ey, porque... Solo porque parece que te estás tomando en serio. La escuela no quiere decir que no vaya a echarte un ojo. ¿Lo entiendes? Lo sabré. Tan pronto como vea tus notas. Necesitamos dos de inteligencia pronto, por cierto. ¿Quieres demostrarme que estás pasando página? Asegúrate de que estudiar es un hábito que sea tan natural como el respirar. Oh, sí. ¿Y por qué no te libras de todas esas cosas, toda esa mierda que tienes arriba? ¿Lo entiendes? Esa habitación necesita una buena limpieza. Acabo de volver, dejarme tranquilo. ¿Has vuelto a casa ya? Estoy derrotado. Me... Golpeó con un montón de piedras cuando me senté. Es como que lo recibí todo de una, el cansancio. Bueno, supongo que... Andamos bastante... Que nos metimos bastante dentro. Sí, es una buena traducción. No veo por qué no. Que nadie lo malinterprete. Me aseguro... Estoy contenta de que hayamos encontrado la cosa esa del tesoro, sin embargo. Así que Kamosida... Se volverá un buen tipo si le robamos eso, ¿eh? De todas formas... Depende de ti cuando enviamos la carta mañana. Anime. Llámanos al refugio cuando estés preparado. Primero... Al salir... De la mazmorra. Luego en la pantalla de resultados. Y ahora al móvil. Que sí, que voy a enviar la carta. Por favor, dejarme cinco minutos de paz interior. Sí, entendido. Buen trabajo, chicos. Sí, ya. La broma ya está bien. Ya vale. Nos vemos. El auténtico desafío... Está viniendo. Espero que estés preparado. Dímelo de la carta otra vez. Dímelo. Gracias a Dios. ¿Has comprado una tele vieja? Es verdad, ya no me acordaba. El dueño la entregó. He hecho que la pongan en tu habitación. Vaya que sí. ¿Algo de lo que hablar? ¿Quieres que envíe la carta tú también? Si vas a estudiar, deberías utilizar... El stand este, joder. Las mesas. Recuerda limpiarlo después. Que puedo estudiar... En algún sitio de... Hola, cliente pomposo. Voy a no hablar contigo. Aquí creo que se podía estudiar. Hola. Ah, lo siento por haberme quedado más tiempo del... Esperado. He terminado una crítica para el trabajo, así que estoy descansando un rato. El ambiente de mi café favorito a la hora del cierre. Este perfecto silencio... Te relaja el alma. La televisión está encendida, sin embargo. Bueno, me iré a casa, entonces. Me voy a ir yendo al váter. No se puede estudiar así, gente. Ya, pero si escuchas sus conversaciones se van. Se acaban yendo. O sea que siempre puedes estudiar, que yo sepa. Por la noche. Debo estar cansado después de hoy. Vamos a dormir, vamos a no dormir. Quería ir arriba y ver la televisión, pero como no me vas a dejar, voy a guardar aquí. Porque si le digo vamos a dormir, se va a volver mañana. Y se vuelve mañana, quiere decir que va a estar todo el evento, va a ver la clase. Me van a dar por culo con el móvil. Van a decir, oye, enviamos la carta ya. Y digo, este al infierno, deja de repetírmelo. Sí. Pero el caso es que termino ya hoy por hoy. Porque son las 12 de la noche. Y no por otra cosa. Pero sí, el jefe lo pensaba dejar para el siguiente día, de todas formas. El castillo es que es largo. En realidad no es muy, muy largo. Pero como siempre hay eventos. El uno te dice no sé qué. Que si es que se te ha caído la lentilla en el suelo y tienes que recogerla. Que si es que por aquí no es. ¿Estás seguro de que quieres entrar aquí? ¿Seguro que no hay ningún semijefe? ¿Hay conversaciones y eventos y tontunas? Y entonces es como esto no termina jamás, nunca. Así que eso. Llevamos 4 horas 50 minutos de live stream. ¿Qué te parece? No sabes. ¿Me da tengo fiesta? Pues yo no. Así que eso. Venga. Pero bueno, son las 12. No es tarde realmente. Los castillos son larguetes. Pero no sé. Como no son aleatorios es más soportable. Lo que pasa es que ya no tienes la excusa de poder esquivar a todo el mundo. Pero bueno. Que ya. Fin. Se acabó. Nos vemos otro día. Siendo ese día el sábado, supongo. Si no pasa nada. Así que hasta el sábado es lo más probable. Puede que sí. Puede que no. ¿Quién sabe? Pero vamos. Que seguramente sí. Venga. El sábado más persona. Y debería haber más efectos algún día de esta semana antes del sábado. Así que eso. Adiós. 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 Adiós.